La nueva sesión del juicio del caso Noos se ha reanudado en la tarde de este miércoles, con la comparecencia de uno de los dos ex directores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, CAXA, de Valencia acusados en este caso, José Manuel Aguilar. En la sesión de la mañana habían declarado su sucesor en el cargo, Jorge Vela, y la ex directora de gestión de CAXA, Elisa Maldonado, quienes dijeron que la contratación del Instituto Noos para la celebración de los Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006 se habría ajustado en todo momento a la legalidad. Ya por la tarde, y a preguntas de la fiscal Ana Lamas, Aguilar ha señalado que en julio de 2004 fue invitado por el entonces secretario autonómico de eventos, Luis Lobón, para acudir a una reunión con Diego Torres. El socio de Iñaki Urdangarín en el Instituto Noos les presentó en aquel encuentro un proyecto para la realización de un foro sobre deporte en Valencia. Aguilar ha calificado aquella presentación de Torres como muy profesional. En un principio, se habló de un presupuesto de unos 450.000 euros, que luego variaría. El convenio entre CAXA y Noos se firmó dos meses después de aquella primera reunión, en septiembre de 2004. Según Aguilar, no se habría convocado un concurso público en este caso por no estar dicho acuerdo sujeto a la ley de contratos. No era mi cometido, ha dicho en relaciones y se preocupó por esta cuestión. El exdirector general también ha señalado que nunca recibió ninguna indicación del entonces presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, con respecto a la contratación de Noos. Aguilar ha reiterado que ese primer foro fue un éxito y que hubo controles con respecto a la realización del convenio suscrito. En enero de 2005, Aguilar abandonó el cargo, por lo que los otros dos Valencia Summit fueron impulsados ya por su sucesor, Jorge Vela. Aguilar también se ha acogido a su derecho a no declarar para no responder a las preguntas que le querían formular manos limpias y la abogacía de la Comunidad Valenciana. A preguntas de las defensas, Aguilar ha confirmado que las cuentas anuales de CAXA se auditaban externamente. En ese contexto, ha señalado que nunca se le informó de ninguna anomalía o irregularidad en ninguna auditoría. Por último, la abogada de Aguilar le ha preguntado a su cliente si además del convenio con Noos se acordaron desde CAXA otras acciones de patrocinio. La respuesta del exdirector general ha sido afirmativa en ese sentido. Tras un breve receso, la sesión ha seguido con la comparecencia del exsecretario autonómico de Eventos y Proyectos, Luis Lubón. Preguntado por el fiscal Pedro Urrach, ha señalado que ninguno de los patrocinados por parte de CAXA contactaba previamente con él. Aún así, ha matizado que en el caso de la reunión mantenida en julio de 2004 con Torres, le habría sido sugerida de manera informal por el entonces consejero de Economía, Gerardo Camps. Tras dicha reunión con el socio de Urdangarín, Lobón le dijo a Aguilar que estudiase si era viable y factible que CAXA patrocinase el evento deportivo propuesto. En caso de que la respuesta fuese afirmativa, tanto el consejero Camps como el propio Lobón darían entonces su aprobación a dicha iniciativa. Aguilar me dijo que se podía hacer y me pareció perfecto, ha indicado. Lobón no ha dejado claro, no obstante, si hubo negociaciones posteriores con Torres para cerrar el acuerdo. Según su testimonio, las negociaciones para cualquier patrocinio no existen. En cualquier caso, ha puntualizado que si suelen producirse negociaciones de flecos. Horrach ha preguntado a continuación a Lobón acerca de quien dio la orden de hacer el convenio con nos. El acusado ha incidido en la idea de que a Camps y a él les parecía un proyecto muy interesante y que por ello se llevó finalmente a cabo. Yo no entraba en los detalles, ha sintetizado. Una vez acabada la intervención del fiscal, Lobón se ha acogido a su derecho a no declarar en relación a las preguntas que le quería formular manos limpias. En ese momento, la presidenta del tribunal ha decidido que la sesión finalizase y que el juicio se reanude mañana jueves, con la continuación de la comparecencia de Lobón.